El evento intermedio porque todas las escuelas se ve el trabajo que están haciendo en el área formativa que es muy importante para nosotros para en un futuro tener mejores seleccionados. Pienso yo que vamos a tener buen recurso humano para un nuevo ciclo olímpico dentro de un par de años. Si esta generación se logra mantener siempre con el apoyo de todas las escuelas afiliadas vamos a poder tener un mejor equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!